Un saludito Joana, que seas bienvenida aquí a tu tierra, a México, saludos a quien andas desde Las Vegas, te viniste a pasear a Nayarit, un saludito y ella va a saludar a María de los Ángeles Romero de Las Vegas. También a Noemí Hernández de Florida, a Florentina Hernández, a Naelda Hernández de Jackson, Florida. Y de una vez para Renzo, que probablemente el lunes nos reunamos ahí en Hacienda México, ya está la clave activa, ya está puesta, me dijo que el lunes. Y de ir, ¿quiénes iríamos? Pues todos. Tú nunca vas, Toño, tú andas allá en el otro lado. He ido dos veces. Pues sí, pero... Le agradecemos a Renzo su atención y su amabilidad. Y sus pollos quemados. Anoche estuvimos con los Montañeses del Álamo en un evento que es muy emotivo. Doña María Luisa Castillo Rodríguez cumplió felizmente sus primeros 90 años de edad. Y toda su familia, muy amorosa, muy también religiosa, le hicieron un evento que casi nos hizo llorar ahí de ver cómo toda la familia la adoraba. Tuvo ella 10 hijos, Dios le regaló 10 hijos, 35 nietos, 35 bisnietos. Y ella bailando ahí muy a gusto con sus hijos, batallando, pero bailando música de los Montañeses del Álamo. Muy bien. Saludamos a toda la familia y les agradecemos todas sus atenciones. Pues yo le mando una felicitación porque ya tantos nietos, pues yo apenas estoy empezando y gracias a Dios, hoy Dios nos regaló un bebé precioso que es de mi hija Brenda Karina. Un saludito, mi hija, que estés bien y que el gordito, pues que sea bienvenido a la casa. Ya sabes que cuánto yo necesitaba un nieto, porque tengo dos nietas, pero llega el nieto, va a mandar el nieto. Saluditos a mi hija y luego para octubre viene el otro niño de Génesis. Oye, salieron buenas mis hijas, buena producción. Dicen que cuando nace un niño, un hijo, es porque Dios todavía confía en los hombres. Así que vamos a darle gracias a Dios. Sí, y pues el pollo, pues quién sabe pa' cuándo, pero pues ya le ganaron las muchachas. No, a lo mejor los tiene escondidos por ahí. Sí, verdad, debajo de las alas. Con tres, cuatro nietos. Vámonos con música, Luis Antonio. Del disco número 103 de Los Rancheritos del Topo Chico. Ayúdame a vivir.